Buenos días, soy Javier, coordinador de formación de CTO. Empezamos las jornadas con Judith, que es del Hospital de Ciudad de Barcelona, de Antección Primaria. Buenas tardes. Podéis informaros porque hay mucha más información. Primero, daros unas pinceladas de la especialidad porque creo que es importante. He estado antes desde primera hora en las charlas, se habla mucho de hospitales, hospitales, hospitales. Tenemos esto centrado, pero también existe la atención primaria. Lo que os quería decir de la especialidad son dos cosas que son los motivos principales por los cuales la mayor parte de médicos de familia hemos elegido esta especialidad. La primera es el deseo o el miedo de aburrirnos. O sea, nos gusta hacer muchas cosas y es imposible elegir una sola. Yo no me veía haciendo una especialidad que luego a lo mejor incluso te superespecializas y ves solo hombro, solo espalda, solo colitis ulcerosa. Yo no me veía eso y era una cosa que me angustiaba. Yo durante la carrera no hice prácticas en atención primaria porque en muchos sitios no hay y yo no tuve ese privilegio, pero sí que tenía claro que no quería ceñirme solo una cosa y pensé interna o medicina de familia. Y otra cosa que también es una cosa que nos ayuda también a elegir esta especialidad es que, por ejemplo, yo cuando estaba en las prácticas en el hospital, cuando estaba en la planta y hacíamos el pase de visita, yo quería quedarme más rato en la habitación de los enfermos. Quería quedarme más rato porque quería asegurarme que el paciente había entendido las instrucciones, quería explicar un poco más, quería ver cómo estaba la familia y quería esa proximidad con el paciente. Y eso es lo que me hizo decidir. Pensé, bueno, si no te acaba de gustar esto del hospital, pues quizá tendrías que elegir algo como médico de pueblo, yo me imaginé. Y por eso elegí medicina de familia y por eso yo creo que, hablando con nuestros residentes, los que han elegido esta especialidad como vocación, son las cosas que quizás les ha hecho decidir más. El miedo a aburrirse o el miedo a centrarse solo en una cosa y el hecho de querer estar cerca del enfermo, de la persona y de su familia. Os he traído como ejemplo una lista mía de cualquier día. No en todos los sitios de la atención primaria está mal. Hay sitios que estamos bien, que trabajamos a gusto, que somos felices, que no nos agobiamos excepto algún día como se agobia cualquiera. Y esta es mi lista. Y lo que quiero destacar de la lista es, a la izquierda, el nombre de la enfermera y de una administrativa. Esa es mi UBA. Ese es mi trabajo en equipo con ellas. De la lista, pacientes de diversas procedencias, de diversas edades, con diversos orígenes, con tipos de visita diferentes, algunas presenciales, otras a distancia, son llamadas y luego al final no sale, pero también un domicilio porque ya hago mi lista y luego me voy a un domicilio. Veis que la lista tampoco es una lista descomunal, se puede trabajar bien. Y lo más importante, la columna de la derecha, y es real, todos los motivos de consulta que yo vi este día. Que había, igual te ves un caso de trauma con un hombro, una técnica porque haces una crioterapia, te haces una infiltración, luego viene con alguna cosa de cardio, alguna cosa de salud mental, una primera visita a la que le haces las preventivas, diferentes tipos de gente, gente mayor, gente con una necesidad muy concreta, gente con una necesidad más global, temática también social. O sea, es una lista variable con lo que es imposible no aburrirse. Cada paciente que vas viendo es un mundo que se abre. El otro día estaba con un estudiante y el estudiante me dijo, oye, tú sabes mucho de todo, ¿no? Y digo, sí, es verdad, a lo mejor a mí no me preguntes el tratamiento último de la colitis ulcerosa, pero sí que sabré más que otros especialistas de lo más frecuente, o sea, somos especialistas de lo más frecuente. No me enrollo más con esto porque podría hablar largo y tendido. Entonces, nuestra unidad docente, ¿quiénes somos? A mí me gusta decir que formamos a profesionales inquietos, críticos, no significa quejicas, solo críticos con el sistema, críticos con nosotros mismos, implicados y evidentemente primaristas. Te tiene que gustar la atención primaria para elegir esta especialidad, porque sí que es verdad que nos formamos mucho tiempo en el hospital, pero sobre todo nuestra casa, nuestro hogar es la atención primaria, es el centro de salud. Nuestra unidad docente. ¿Cuáles son las cosas que quizá dicen más de nosotros, lo que nos destaca? Que cuidamos a los residentes, que intentamos, a pesar de ser una unidad docente muy grande, que tenemos 300 residentes entre especialidad de medicina y de enfermería, nos gusta cuidar y dar un trato personal y tener una buena comunicación con ellos. Ofrecemos un itinerario formativo un poco flexible, es decir, tenemos oportunidad de dar unas optativas a nivel hospitalario y unas optativas a nivel de atención primaria. Ahora os lo explicaré con el itinerario. Ofrecemos muchos cursos teórico-prácticos y también la tutorización del trabajo de investigación. O sea, se acaba haciendo un trabajo de investigación, de principio a fin. Y lo más importante, tenemos una plantilla de coordinadores y de tutores que están súper bien valorados y súper motivados. Parece increíble, pero yo tengo que frenar a los centros de salud porque quieren acreditar demasiados tutores. O sea, quieren acreditar, tendría un tutor para cada residente y tengo que frenar un poquito esto porque hay gente muy motivada. Acreditados tenemos 20 centros de salud y 5 hospitales. Los 5 hospitales son 5 hospitales que están en la ciudad de Barcelona y no sé si los conocéis, pero son muy variopintos, tanto los centros de salud como los hospitales. Hay un hospital terciario, como es Vallebrón, que es un hospital muy grande, hospitales intermedios, que son el Hospital del Mar y el Hospital de San Pau y hospital pequeños, que son Hospital 2 de March y Hospital Sagrat Cor. Entonces, hay variedad de sitios para elegir. Yo siempre digo lo mismo, tenéis que elegir un poquito ahí donde veis que os desarrollaréis mejor como profesionales, no solo con la fama que tienen estos hospitales o que tienen los centros, sino donde creéis que podéis desarrollaros mejor profesionalmente. Porque a veces cuando, si hay un error frecuente entre los residentes, es cuando se elige por fama y no por afinidad o por el sitio donde os veáis mejor. También a veces las corazonadas. Vas a un centro de salud y dices, este es mi sitio. ¿Por qué? Porque has visto un póster en una pared, porque ha entrado un tutor cantando. Este fue mi caso. Elegí un centro porque un tutor entró cantando y pensé, mira, pues yo aquí me vendría a cantar. Tenemos centros colaboradores como centros de salud, centros de urgencias de atención primaria, los de salud sexual y reproductiva, un sociosanitario, equipos de pediatría, PADES, que es atención domiciliaria paliativa, centros rurales acreditados, tenemos en toda Cataluña, o sea que la rotación rural se puede hacer en muchos centros de toda Cataluña si os queréis desplazar mucho. Eso es el mapa de Barcelona para que os hagáis una idea. Tenemos los centros de salud en muchos barrios de Barcelona. Son centros de salud que tienen poblaciones muy distintas, algunos con poblaciones socioeconómicamente más deprimidas, con atención a lo mejor a población más migrada, población gitana, y otros centros de salud con poblaciones socioeconómicamente más favorecidas, o sea que también hay mucha variedad, a pesar de que por trabajar o por ser centros de Barcelona ciudad y de la misma empresa, pues se trabaja de una misma manera, los tutores están acreditados de una misma manera y todos están en la misma comisión de docencia. Bueno, hemos ofertado 60 plazas MIR de medicina de familia, aparte de esta enfermería. La elección de hospital y de centro de salud la hacemos independiente, o sea, puedes ir al Hospital Valdebron, que está en la zona de montaña, y cogerte un centro de salud del centro de Barcelona, de Ciudad Bella. Lo hacemos elección por separado. Eso lo hacemos porque lo prefieren los residentes y lo preferimos nosotros también. Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero es mejor la parte de ventajas, con lo cual podéis elegir el centro que queráis. Más o menos es la distribución de plazas como la tenemos estas. Fijamos unos mínimos en cada centro de salud porque hay los tutores que hay y para que no se queden residentes solos. Y luego hay unas plazas que son optativas. Si veis, suman 56, pues las cuatro que quedarían son opcionales porque hay centros que tienen más capacidad. Itinerario formativo. Os cuento sobre las rotaciones. En R1. El R1 empieza el primer mes siempre en el centro de salud y luego tres meses más, que pueden ser normalmente seguidos, pero si no son tres meses en bloques que se hacen más adelante, también en el centro de salud. Y luego hay ocho meses entre medicina interna y especialidades médicas, que esto dependerá del hospital que se haya elegido. Las guardias, luego hay un apartado de guardias, pero os las cuento aquí también. Las guardias en R1 son los doce meses íntegros en urgencias generales, en medicina interna. Pero siempre hay un día al mes, sea en la rotación que sea que estéis, un día al mes se pasa el día entero en el centro de salud. A la mañana con el tutor en el cupo, ¿vale? Y a la tarde se hace una pequeña guardia de tarde en el centro de salud, ¿vale? Siempre, independientemente que se rote por interna, por urgencias de hospital, lo que sea. Siempre es un día al mes que se libera el residente. R2. R2 hay, depende del hospital que elijáis, entre uno y cuatro meses de rotación optativa dentro del hospital, que el hospital os deja elegir. Luego hay dos meses en un centro de salud mental que está en el territorio de atención primaria que hayáis elegido. Dos meses entre geriatría y cuidados paliativos, ¿vale? Pero en entorno hospitalario. Y luego las médico-quirúrgicas. Un mes de oftalmo, un mes de otorrino, dos meses en aparato locomotor, que puede ser reuma, trauma, a veces rehabilitación. Y uno o dos meses de dermatología, que va en función del hospital elegido. Las guardias en R2 serían el equivalente en ocho meses de medicina interna, la jornada mensual que se va entera en el CAP, luego sería equivalente a dos meses de trauma de guardia, dos meses de cirugía general, y luego esto que arriba no os he comentado, que son las guardias de comunitaria, que os contaré después lo que son, que es una cosa un poquito especial. R3. R3 y empezamos a poner un pie fuera del centro de salud, porque tenemos las rotaciones de pediatría, que en función del hospital elegido se harán o uno o dos meses en el hospital, en urgencias pediátricas, y el resto en pediatría de atención primaria. ¿Vale? Luego hay un mes en atención a la salud sexual y reproductiva, con gine y con comadronas, y luego damos dos meses para que se hagan rotaciones optativas, pero más de la rama de atención primaria, que luego os enseño el listado. Las guardias de R3, esto es en el primer semestre. En el primer semestre se harán guardias de tres meses de pediatría, hacemos muchas horas de guardia de pediatría, porque son unas guardias en las que el aprendizaje es exponencial, se participa mucho y es una especialidad que consideramos muy próxima a la nuestra. Luego, dos meses de guardias en sala de partos, y el resto son guardias en urgencias generales, y dos días al mes ya se va al centro de salud. ¿Vale? La segunda mitad de R3 ya se hace toda la segunda mitad, los seis meses, en el centro de salud. ¿Vale? Durante este tiempo se hace un mes de rotación rural obligatoria, ¿vale? Que se puede hacer un poco cerca de Barcelona, porque Barcelona evidentemente no es rural, pero sí que hay algunos dispositivos que son semi-rurales, ¿vale? Porque son un médico y una enfermera que están solos en un dispensario, en una zona semi-urbana, pero la mayor parte de residentes se van a alguno de los centros que tenemos conveniados en toda Cataluña para hacer la rural. ¿Vale? En el segundo semestre las guardias son un poco variables, se pueden hacer en el CUAP, pero todavía se puede seguir voluntariamente haciendo guardias en el hospital y se puede empezar haciendo alguna guardia en centro de urgencia de atención primaria. ¿Vale? Como son unos periodos en que se hacen rotaciones optativas, se va a la rural, etcétera, pues es un poco el calendario, se lo hace el residente. Y en R4 son los 12 meses enteros en el equipo de atención primaria y las guardias se hacen obligatorias en el centro de atención primaria y en urgencias de atención primaria, que son centros que están apartados. No son guardias con pernoctación, son guardias solo diurnas y hay la opción voluntaria de poder hacer las guardias en el hospital todavía. Es una opción voluntaria que permite hacer dos guardias al mes en el hospital. ¿Vale? Lo que os contaba de las rotaciones optativas, que son estos dos meses que hacemos entre R3 y principios de R4, son dos meses que podéis elegir la rotación optativa dentro del entorno de primaria que os convenga. Se pueden hacer este listado, que es lo que tenemos acreditado en la unidad docente y también hay otras opciones, que es ampliar la rotación rural, ampliar la rotación de pediatría, ampliar la rotación de gine y una opción que es súper elegida por los residentes de la unidad docente, que es hacer una rotación externa. Una rotación externa es aquella que se hace en dispositivos que no tenemos acreditados nosotros en la unidad docente y que pueden ser dentro de Barcelona, pero mayoritariamente se hacen en el extranjero. ¿Vale? Pues tenemos residentes muy creativos que han ido hasta Nueva Zelanda, Japón, Irlanda, Estados Unidos, Escocia, Sevilla… Bueno, o sea, imaginación al poder. ¿Vale? De este mes, o sea, de externa, permitimos ir un mes que podría alargarse a otro mes siempre y cuando se convalide el segundo mes como rotación rural, o sea, sea convalidable. Entonces, ya no se haría la rotación rural en Cataluña. ¿Vale? Guardias. Os he contado un poquito cómo están distribuidas, pero bueno, para deciros más o menos el ritmo de guardias. Aproximadamente lo que recomendamos es hacer unas 691 horas anuales. ¿Esto qué significa? Significa, si son con pernoctación, que son sobre todo R1, R2, mitad de R3, se hacen tres laborables y una festiva. ¿Vale? Esto viene marcado a raíz de la huelga de residentes que se hizo en el 2020. Y es así. ¿Vale? El residente que quiera hacer más guardias puede hacer una más, que puede ser una quinta, los meses que quiera, y firmar voluntariamente una ampliación a 850 guardias anuales. ¿Vale? Si son sin pernoctación, evidentemente no se suman tantas horas. Y lo que solemos hacer es entre cuatro y seis, digamos, tardes a la semana, que es ya cuando sois R mayores. Siempre se libra en todos los servicios, siempre, en cualquier servicio de cualquier de los hospitales que estamos haciendo la residencia. Eso son la distribución de guardias, que ya os las he contado con en la anterior planificación. Y vamos a la formación en comunitaria. La formación en comunitaria tenemos una parte obligatoria y la otra que es optativa para aquellos residentes que quieran profundizar más o llegar al nivel de excelencia en comunitaria, que sería la parte de guardias de comunitaria. La parte obligatoria es, en R1 damos un curso inicial sobre determinantes de salud, equidad, modelo biopsicosocial y análisis de salud del área básica. Y eso lo ponen en práctica analizando la zona de salud en donde ellos harán la residencia, o sea, de su centro de salud. Eso se lleva a cabo con un análisis con un técnico de salud y se hace lo que se llama el paseo comunitario, que es un paseo físico por la comunidad, que van a ver en centros cívicos, sitios emblemáticos del barrio, el bar Paco, la asociación de vecinos, etcétera, la comunidad musulmán, lo que sea. Y también hay un concurso de fotografía comunitaria. En R2 ya se hace la segunda parte, que es el curso avanzado de salud comunitaria, donde trabaja la metodología de salud comunitaria, de atención comunitaria, evaluación e investigación en comunitaria. Y se exige entre R2 y R3 que se participe, como mínimo, en una actividad comunitaria que se lleva a cabo en el centro de salud donde se está haciendo la residencia. Entonces, ¿qué son las guardias de comunitaria? Para aquellos residentes que quieren profundizar y que quieren coger un nivel más de excelencia en comunitaria, pueden presentar normalmente en R1 y R2 un proyecto de comunitaria que esté vinculado al equipo coordinador de comunitaria del centro de salud, por lo tanto, vinculado y coherente con el plan de barrios del centro de salud donde se está trabajando. El residente o grupo de residentes presentan un proyecto, el responsable es el grupo de comunitaria del equipo de atención primaria, se aprueban la unidad docente y una vez aprobado, el residente tiene un dossier donde calendariza las actividades comunitarias y aquellas que son fuera del horario ordinario del residente se pagan como guardias de comunitaria. Esto aproximadamente son una media de, tenemos calculado, unas cinco horas al mes. Habrán meses que habrán quince horas y meses que no habrán. Esto se presenta normalmente en R1 y R2 porque la comunitaria se desarrolla a lo largo del tiempo, entonces hay que tener tiempo en desarrollar lo que se hace entre R2 y R4. Y posteriormente, al final, se hace una evaluación de la intervención comunitaria que se ha realizado. Formación teórica, cursos, talleres, etc. Tenemos un programa muy extenso de formación teórica. Los residentes, cuando mandamos un curso para que se inscriban, resoplan un poco, pero luego están satisfechos con la formación que damos. Hay una porción de cursos que se hacen centralizados en la unidad docente. Hacemos unas tres o cuatro ediciones con diferentes horarios y el residente elige la que le va mejor, porque como tenemos muchos residentes podemos hacer eso. Algunos cursos son compartidos con enfermería, con las residentes de enfermería. Y luego hay otros cursos, otras formaciones que son descentralizadas, porque se hacen o en los centros, ya sea hospital o centro de salud, donde se hace la residencia, o por grupos más pequeñitos. Bueno, podéis ver aquí cursos de R1, introducción, prevención de riesgos, el de salud comunitaria que os comentaba. De R2, medicina basada en la evidencia, bioética, habilidades comunicativas, atención a la familia y descentralizados, pues hay soporte vital, historia clínica electrónica, la formación en urgencias, talleres de electros. También lo que hacemos para los talleres de electros y exploración física son los R4 del centro de salud que hacen como docentes de los R pequeños, con una formación que ya está diseñada, tienen todos los materiales, pero son los R mayores que hacen la docencia a los pequeños. Con lo cual, hay como un doble aprendizaje, el aprender sobre electros y el aprender el R mayor a hacer una docencia, ¿vale? Aparte de la cosa de la relación, que eso también tiene su... Formación en calidad y seguridad del paciente. En R3 son talleres ya mucho más prácticos, mucho más aplicados, de farmacología, de incapacidad temporal, retinografía, dermatoscopia y el de ecografía clínica básica, que es de 20 horas, es un taller que es teoría y con práctica, con ecógrafos. Y luego descentralizados, pues hay gestión clínica, hay un escape room de ITS, que es muy divertido. Y luego lo que os comentaba, que es el acompañamiento a la actividad comunitaria que va a realizar el residente. Y luego de R4 tenemos una segunda parte de habilidades comunicativas, uno de educación para la salud y de gestión de la demanda y gestión de la consulta. Y luego descentralizado es todo el tema de investigación, que ahora os lo voy a contar. Y al final de la residencia se ofrecen grupos de investigación por si algún residente se quiere unir a grupos. Y luego hacemos la formación de despedida, que es el día después, para contar cómo son las salidas laborales, etc. Aparte de toda esta formación más transversal, tenemos también una sesión continua, digamos, de sesiones que hacemos clínicas por webinar, que es una sesión mensual, que son sobre diferentes temas clave de la atención primaria, o sea, abordaje de guías de actuación en atención primaria en los temas más importantes, y las dan tutores expertos, como tenemos una plantilla de tutores de casi 200 tutores, pues dan tutores expertos en diferentes áreas, un webinar, que te puedes conectar en directo, o si luego queda la sesión grabada y puedes verla en diferido. La formación que hacemos en investigación, como os comentaba, hacemos un trabajo de investigación, ¿vale? Hacéis un trabajo de investigación y esto se hace desde mediados de R3, se forma un grupo de residentes, que son entre 8 y 10 residentes, que son pertenecientes a dos o tres centros, en una agrupación. Se les asigna un técnico de salud y empiezan a hacer un trabajo de investigación desde la elección de tema, protocolo, trabajo de campo, análisis de datos y análisis de resultados y discusión de resultados. Esto se hace con reuniones con el técnico de salud desde mediados de R3, cada 15 días, durante dos horas. Y aprovechamos que los residentes están juntos cada 15 días y una vez al mes completamos el día con lo que llamamos el día docente para hacer formación, talleres y algunas de las formaciones que os contaba que eran descentralizadas. El trabajo de investigación culmina con una comunicación oral en nuestra jornada de investigación de residentes en donde se presentan todos los proyectos y los trabajos de investigación, se da un premio a los mejores trabajos de investigación y se aprovecha para hacer los actos de despedida de residentes. También en la unidad docente también damos unas becas pos-residencia para realizar la tesis doctoral para aquellos residentes que quieran hacerla con la tutorización de un experto y luego se financia un congreso para cada residente durante la residencia. Las condiciones laborales lo paso un poquito rápido pero sé que también os interesa porque lo preguntáis habitualmente. hay el sueldo base luego en Cataluña por elegir la especialidad de medicina de familia se da un plus a todos los residentes que hacen esta especialidad con lo cual se completa el sueldo de esta manera y luego las horas de guardia van o por horas que aumenta la hora de guardia por año de residencia y si la guardia es hace que hagas digamos una jornada de 24 horas enteras sumando la ordinaria o sin sumarla pero si trabajas con 24 horas enteras se paga un módulo que es mayor a lo que son las horas sueltas pagadas como horas sueltas. ¿Me explico? Bueno, la jornada laboral es 37 horas y media y luego los residentes tienen 30 horas anuales para hacer pues alguna asistencia a congresos o a jornadas en donde presenten trabajos. Vale, de la evaluación solo una pincelada la evaluación es multidireccional. Nosotros evidentemente evaluamos al residente pero el residente también nos evalúa a nosotros a los tutores con lo cual es un sistema de mejora continua. ¿Vale? Hoy os he hablado brevemente de esto tenemos una jornada de puertas abiertas en Barcelona el día 5 de abril os podéis inscribir a través de nuestra página web también hacemos una por webinar que será el 8 de abril a las 10 de la mañana también va por inscripción ¿vale? Ya pasaremos el enlace por si queréis asistir. Estos son los residentes que acaban el año pasado como veis bueno estaban bastante contentos y nada también nos podéis seguir por Twitter porque hay el Twitter de Atención Primaria Barcelona Ciudad que si pones estos hashtags pues salen cosas de la unidad docente y podéis también buscar en YouTube y a través de nuestra web pues vídeos de residentes contando cosas y en su día a día y cosas que hacen en la unidad. Muchas gracias. Gracias.